Buen día bandita, ¿cómo están? Arrancando la nueva semana. Como ya saben, ustedes estuve participando de un evento, acá lo pueden ver, Diablo Road 2023, que la verdad que fue un espectáculo. Y en este video en particular les vengo a mostrar un resumen de lo que fue ese evento, en el cual participamos muchísimas motos, muchísimas motos. Hubo muchísima camaradería, hubo un ambiente increíble, cilindradas, marcas, nunca importó eso realmente, había motos muy importantes, había motos de muchísimos dólares, había motos más económicas, pero todos estuvieron en un entorno de amor por las dos ruedas. Y la verdad que estuvo excelente. Acá tengo el pasaporte para mostrarles, ese famoso pasaporte de la Diablo Road. Este año se hicieron, como siempre les digo, 444 kilómetros, y acá estaban los seis puntos de control donde teníamos que parar para llenar el pasaporte. Y después nos quedé como recuerdo de haber participado del evento y una vez que vos llegabas te daban este hermoso cartoncito de finalista, de haber terminado la rodada en grupo. La verdad que fue excelente. Les tengo que agradecer muchísimo, muchísimo a Andrés, a Carlos, por habernos recibido de la manera que nos recibieron, con una buena onda increíble. Después agradecerles a los chicos de Ferd, porque también siempre están y nos han salvado en un momento complicado que hemos vivido con un parabrisa de una marca tremendamente genérica con la Versys, que se partió peligrosamente y nos dejó medio estirados llegando a Córdoba. Y no mucho más. Fue fantástico. Para aquellos que siempre me preguntan sobre lo que estoy manejando y qué tal fue el vehículo que usé, que es mi vehículo en definitiva, cómo se comportó el 500, bueno, la verdad que impecable, impecable, muy, muy bien, ritmos altos en la autopista, el único problema ahí claramente es el parabrisas, que hubo por momentos que el viento llegando a Córdoba y saliendo de Córdoba fue impresionante, con la moto totalmente de costado, con vientos laterales que hicieron que el viaje sea bastante complicado, pero saliendo de eso, la moto se comportó bárbaro, con un consumo realmente muy aceptable para las velocidades y de la forma que se usó la moto, rondando los 4.8 o 4.7 litros de promedio, a velocidades de autopista de 130, por momentos sobrepasos de 140, y después, bueno, todas las curvas y el recorrido de Córdoba, que fue una maravilla, ¿no? Curva contra curva, curva contra curva, con esas hermosas Pirelli, Jain y el GT que se comportaron de maravilla. No tengo absolutamente nada para decir ni de la iluminación, ni de nada. También me preguntan, che, ¿qué onda con las vibraciones de la bogue? Bueno, a ver, vibraciones tenemos en prácticamente todas las motos, salvo en un tetra, ¿sí? Obviamente en un tricilíndrico tenés prácticamente imperceptibles las vibraciones, pero claramente, en un monocilíndrico es donde explotan las vibraciones, y en un bicilíndrico también, dependiendo el estilo del bicilíndrico, también vas a tener vibraciones. Menos que en un mono, pero vas a tener. La verdad que no son molestas en absoluto, hay un rango particular de revoluciones entre las 4.500, más o menos, cuando pasa por ese rango de 4.500, 5.000, que se sienten un poquitito, muy, pero cuando le digo muy poquitito, no es, ay, bueno, para mí es un montón, no, no, es nada, es muy poquitito, de verdad, es prácticamente imperceptible, y después cuando ya estamos girando a velocidades mucho más altas, a partir de los 125, 128 kilómetros de tablero, ahí ya se empiezan a sentir apenitas en las manos, y en las, en los posapiés, nada que sea molesto, nada que te duerma las manos, hay motos que cuando vos te bajás, después de hacer muchos kilómetros, tenés las manos como con hormigueo, no sé si alguna vez les pasó, que después tocan cualquier cosa y sienten como electricidad, no llega a pasar eso en absoluto, piensen que en tres días se hicieron 2.000 kilómetros, y la verdad que en ningún momento llegué roto, en ningún momento llegué cansado, no llegué con malas sensaciones, el asiento, como lo digo en el review, me parecía muy duro, bueno, 2.000 kilómetros, se ve que el culo se acostumbró, y no tuve ningún, ningún problema, eso para contarles un poquito de la moto, porque sé que también les interesa eso, así que vamos con la intro, y arrancamos con el video del resumen, muy, muy lindo hecho por los chicos de la organización, donde van a ver prácticamente que ahí se trató el evento, y los invito de paso también a sumarse en el 2024, porque esta fue en el 2023 la tercera edición, el año que viene si Dios quiere será la cuarta edición, y cada vez tenemos que ser un poquito más los que participen de esto, y los que, bueno, a mí me sirvió muchísimo para conocer un montón de gente, gente con la que interactúo prácticamente todo el año, como se los dejo acá, ¿no? Freddy, de Motopasión Argentina, bueno, después también Carlos, de Córdoba en Moto, también se los dejo acá para que lo sigan, y acá también les dejo para que se sumen al usuario de Instagram de la organización, de DiabloRoad666, para que vayan siguiendo lo que va a ser el año que viene, les mando un fuerte abrazo, y nada, espero que disfruten el video que vamos a ver a continuación. ¡Guerda! ¡Guerda, Pierdo, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, seguimos. ¿Cómo vamos? ¡Papá! ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Buen día! ¡Bien, bien! ¿Vamos bien? Un poco, un poco, un poco, pero bien. Ahora, va a tener a favor, perdón. ¿Todo bien? ¡Todo perfecto! ¿Por acá? ¡Todo bien! ¡Bueno! ¡Todo bárbaro! ¡Fue un recorrido! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¿Cómo venimos? ¡Bien! ¿Bien? ¿Todo bien? ¡Bien, sí! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Venimos bien? ¡Bien! ¿Por acá? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos que llegamos! ¡Vamos! 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 ¡Benergamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, very bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!